Según Villegas, toda la contundencia y las capacidades de las Fuerzas Armadas estarán desde ahora disponibles para enfrentar a los grupos armados organizados. Además explicó que se le hará especial relevancia a la prudencia en el uso de la fuerza, con el fin de evitar al máximo las afectaciones a terceros. La decisión se tomó en base al derecho internacional, que aclara las diferencias de un grupo delictivo organizado y un grupo armado organizado. El primero se caracteriza como una organización de menor poder, con presencia territorial y pequeña capacidad para hacer operaciones militares constantes y sostenibles, mientras que el segundo como una organización de alta peligrosidad. Para enfrentar a estos grupos, las Fuerzas Armadas pueden actuar autónoma o coordinadamente y podrán usar operativos sorpresa, emboscadas, acciones preventivas, apoyo aéreo, ametrallamiento desde una operación e inclusive apoyo aéreo de bombardeo. El Ministerio de Defensa expedirá el próximo lunes la reclamentación necesaria para realizar los operativos que permitan perseguir efectivamente al Clan Úsuga, a los puntilleros y a los pelusos y se espera que con la nueva medida se logre la identificación de nuevos grupos armados organizados.